para que cantes, para que sueñes, para que te diviertas al máximo. Los grandes eventos no paran, el gigante de la cachaca te presenta dos días de cumbia libre. La cumbia libre. Martín y su cumbia free. Nunca más, no quiero verte nunca más. El concierto. Dame cinco minutos y nada más. Cinco minutos. Sábado veintidós y domingo veintitrés de octubre. Martín y su cumbia free. El grupo más exitoso de Paraguay. El gigante de la cachaca. Te esperamos en Rúa Ñaña. Mil doscientos treinta y nueve. Bot Revío Estado de Sao Paulo. Hace tu reserva y no te pierdas este gran show. Dos días de cumbia libre. Es duele recordar que tú fuiste la vida. Es otro evento de Rogelio Florentín Producciones. Aficiado por la empresa de transporte y turismo, Nuestra Señora de la Asunción. Y la churrasquería de los paraguayos. Y un rasquería braza gaúcha del amigo Jorge bella, Martín y su cumbia free. Sábado veintidós y domingo veintitrés de octubre en el gigante de la cachaca. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos paraguayos residentes en Sao Paulo, Brasil? Quiero avisar de que Martín y su cumbia free va a estar por primera vez este sábado veintidós y domingo veintitrés de octubre en el gigante de la cachaca. Sí, ahí el sábado veintidós vamos a estar farrayando la fiesta de la cerveza en el october fest. Y el domingo veintitrés de octubre lo que va a ser la gran fiesta despedida Martín y su cumbia free. Sábado veintidós domingo veintitrés por primera vez en el gigante de la cachaca, la cumbia libre del paraguay, a Sao Paulo, Brasil. Atención.